Un pandasol Un oso, un oso, un oso, banda, y a de irse un montón Un oso, un oso, banda, y a de irse un montón Soy un osito, un oso, banda, tengo blanca toda mi panza Mis orejas, mis ojos y mis patas, que me dos olas y me encantan Soy un osito, un oso, banda, que juega y corre y me salta Soy cariñoso y revueltozo, y quiero ser el más gracioso Un panda soy, un oso, un oso, un oso, banda, y a de irse un montón Un panda soy, un oso, un oso, un oso, oso, banda, y a de irse un montón Soy un osito, un oso, banda, como bambú, lleno mi panza Bebo agua, descanso y rato, para comer, no se rato Llego, lego, salgo, giro, polo, llanto, yo quiero Un oso, 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 un oso Gracias por ver el video